Esto es un blog improvisado Pero lo vamos a hacer igual Estamos en la semana del Art Basel Y hoy vamos a ir a Art Miami La feria que reúne, desde mi punto de vista, lo mejor del arte figurativo en este momento Vamos a ver que hay en la feria de arte más importante de Miami el día de hoy Y mi único objetivo en este momento es que me acompañes a la feria Vamos a ver lo que se está haciendo, a ver que podemos concluir A partir de este momento toca ponerse la máscara Así que no me van a entender Y lo que quiero es acercarme a esta feria para entender un poco más Qué lectura le puede estar dando el mercado al arte figurativo Qué es en lo que nos vamos a enfocar Definitivamente esto no es un blog para criticar Decir qué está bien o qué está mal Porque en verdad hay tanta variedad Que cada quien es libre de escoger lo que le gusta Lo importante es que quiero enfocarme hoy En llevar un poco de lo que está sucediendo a nivel del arte figurativo Porque por lo general se habla de otras cosas Así que esto es lo primero que voy a encontrar ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que hay una serie de esculturas muy divertidas Que tengo que poner porque la verdad es que Vale la pena verlas Y vamos a la parte que me interesa a mí Que es ver de los artistas figurativos del momento Quienes son los que están en esta feria Y qué están mostrando Porque eso nos permite tener una idea un poco más específica De qué se está viendo a nivel comercial Y quiénes son las personas que están liderando el mercado del arte Dos, tres Y, ¡ Nosotros vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! Este no es un blog donde vamos a hablar de lo bueno o de lo malo, de lo que me gusta o lo que no me gusta Porque la verdad es que mis gustos con respecto al arte son bastante amplios, pero mi enfoque es netamente sobre el arte figurativo Así que el objetivo para mí es disfrutar de lo que se está haciendo, apreciar el trabajo de otros creadores y, por supuesto, tratar de intuir a dónde puede ir el mercado No entiendo cómo tienen este nivel de paciencia para hacer estas pinturas O sea, mi admiración para ustedes El fotorrealismo no es para nada mi tendencia pictórica preferida De hecho, está muy lejos de serlo Pero admiro grandemente su paciencia ¡Gracias! 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 Lo más interesante de esto es entender que para poder ascender a nivel artístico necesitamos un mercado. Si eres de los que piensan que no es necesario asistir a una feria de arte, déjame decirte algo. Puede que hayan muchos artistas que vivan de lo que hacen y lo vendan ellos mismos. Pero la realidad es que en las ferias de arte encontramos galeristas que tienen carteras de clientes a las que nosotros no tenemos acceso. Por eso es importante de vez en cuando aspirar a estar en una galería, porque la galería te pone en contrato con otro mercado con el que no podemos accesar. Al menos de que tu apellido sea Rockefeller, lo más seguro es que tú, al igual que yo, estemos buscando la manera de vender nuestra obra para poder subsistir de eso. Y asistir a una feria de arte siempre es importante porque te permite ver hacia dónde van las tendencias e inteligentemente tratar de no cambiar lo que estás haciendo, pero sí adaptar cosas que pueden ayudarte a estar a la par de lo que se está vendiendo. Esto puede ser mal interpretado, pero déjame decirte algo. Si la obra no se vende y la tienes toda acumulada, ¿de qué te sirve? Aquí hay un discurso en el que podemos entrar en un capítulo más adelante que tiene que ver con la diferencia entre el arte comercial y lo que verdaderamente quiere expresar el artista. ¿Qué es lo que es realmente importante? De aquí podemos sacar un tema que es interesante de discutir más adelante, que tiene que ver con el arte comercial y cómo el artista puede o no prostituirse cuando quiere entrar en el mercado. No es un tema el que voy a abordar hoy porque no es un tema sencillo y depende de muchas cosas, pero lo que sí es importante saber es que si no vendemos, no existimos en el mercado. Y ahora les voy a dar mi conclusión de esta experiencia. Definitivamente me impresiona ver la crecida del arte figurativo. En la última feria que estuve en el 2019, quizás un 20% de toda la feria estaba concentrada en el arte figurativo. Pero hoy veo en todas las galerías arte figurativo y eso es muy bueno porque es una tendencia que viene en crecida y que en el futuro va a dominar potencialmente los mercados o al menos eso es lo que yo creo. ¿Cuál es la ventaja? Que nos permite ver cuáles son las tendencias del arte figurativo que se están manejando hoy, que están muy lejos de parecerse a lo que se hizo al siglo XIX, sino que representan una visión del mundo que vivimos hoy. Evidentemente ya se empiezan a ver las pantallas con los NFTs y el criptoarte y seguimos viendo todavía muchas pantallas, mucha arte que involucra distintos medios. Desde el punto de vista tradicional, en esta feria particularmente, volvió la pintura, la pintura tradicional con óleo sobre tela y eso a mí me gusta mucho porque lo disfruto. De hecho, es el área en la que me desenvuelvo y por eso es lo que voy a buscar ahora. Tú puedes decir me gusta o no me gusta, pero la realidad es que los artistas que están aquí en la feria son los que de alguna manera están marcando las tendencias del mercado del arte y es lo que nos permite medir un poco hacia dónde van a estar las cosas el año que viene. Puede cambiar, siempre cambia, pero lo que sí puedo ver es que desde que llegué a Estados Unidos hace siete años, cada vez más veo más arte figurativo, lo que me da a entender que el mercado está buscando una vuelta a esa figuración, no con la idea de volver a los valores tradicionales de la pintura, sino de buscar la manera de representar cuál es la vida o cuál es la realidad que estamos viviendo hoy trasladada a la pintura. Sin más nada que agregar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!